Este vídeo es grosero y real. La edición es mala y es políticamente incorrecta. Debido a su contenido le recomendamos que no lo vea. Bienvenidos a Liberté a lo que surja. Esto, esto no es coto de caza progre. Esto es un nivel más. O sea, esto ya es otra sección que tengo que hacer porque de la persona de la que voy a hablar sobrepasa el coto de caza. Es alguien único. Es Eduardo Garzón. Eduardo Garzón es el hermano de Alberto Garzón, el líder de Izquierda Unida, y es un enchufado de Manuela Carmena en la Alcaldía de Madrid. Es un consejero de Carmena, o por lo menos no ha sido, ahora no sé muy bien qué hace. Se está doctorando en Economía y no tiene ni idea de nada. Eduardo tiene que ir a una sección solo porque es incomparable con todo lo demás. Eduardo Garzón y su Twitter son algo que de verdad son una maravilla, así que inauguro la sección Garzonadas. Ayer este tipo hizo un tuit. Debe ser leído. Este tío es un genio de los tuits. Este tío es capaz de cagarla en muy pocos carácteres. Es capaz de decir verdaderas chorradas. O sea, este tío es el autor de este tuit. Le he preguntado a una alta funcionaria de la Comisión Europea que por qué el BCE no crea dinero para inversiones. La he dejado en shock. Normal que se quede en shock. O sea, ¿cómo dices a una alta funcionaria de la Comisión Europea? Está gilipollez. O sea, si creamos dinero de la nada para inversiones, venga, venga, invertir creando dinero de la nada. Creamos una burbuja otra vez y nos vamos a la mierda. Pues ya está. Y además, si te flipas, tienes la inflación venezolana, de Zimbabue o de lo que te apetezca. Que bueno, este tío tiene la locura en la cabeza de que imprimir dinero no crea inflación por algún extraño motivo. Porque este tío, aunque se esté doctorando en economía, sabe muy poco realmente. Este tío confunde el IPC con la inflación. El IPC es la subida de precios. La inflación es la bajada de valor de la moneda. Puede haber inflación sin IPC. Si las empresas aumentan la productividad y producen por menos, producen de forma más eficiente, haría una bajada del IPC. Porque al ser más productivos, todo cuesta menos. Entonces, conversaría el IPC con la inflación y quedaría el IPC recto. Pero sí que está habiendo una inflación. Está bajando el poder adquisitivo de la moneda. Pero está aumentando la productividad, por lo tanto se equilibra. Entonces sí, siempre hay inflación cuando se imprime dinero. A no ser que imprimas un euro solamente. Entonces es imperceptible. Pero a lo que vamos, este tío ha soltado algo que os va a encantar. Estados Unidos ha crecido en el segundo trimestre de 2018 el doble que la eurozona. ¿Cuántas pruebas más hacen falta para darnos cuenta de que la idea neoliberal del euro y todo lo que conlleva fue una pésima idea en términos económicos y sociales? Vamos a ver. Esto está mal a tantos niveles que de verdad no sé por dónde empezar. Estados Unidos ha crecido en el segundo trimestre de 2018 el doble que la eurozona. Estados Unidos ha tomado unas medidas liberales de la hostia. Han bajado los impuestos, ha quitado regulaciones. Donald Trump hizo una orden ejecutiva que por cada nueva regulación se tenían que quitar dos. Entonces eso ha desregulado un montón de sectores que se han vuelto productivos de golpe. Ha hecho una de las bajadas de impuestos más grandes que ha habido en los últimos... Pues no lo sé. No sabría si es desde Reagan o desde el principio de Bush o no lo sé. Pero coño, ha bajado muchísimo y es lógico que haya este crecimiento. Pero luego, ¿qué tiene que ver el euro con que Estados Unidos crezca más? ¿Es que este tío cree que en Estados Unidos cada estado tiene su propia moneda? Que Arizona tiene su moneda, Texas tiene la otra. Pero no se da cuenta que tanto la eurozona con el euro como Estados Unidos con el dólar tienen también una moneda única en cada país. Que es exactamente lo mismo. De verdad, ¿no ve este símil? ¿Y qué tiene que ver el euro con el crecimiento? El euro lo que ha hecho ha sido fijar la moneda y evitar muchísima inflación en Europa. La peseta tenía muchísima y más inflación que el euro. Las chorralas estas de que con el euro todo es más caro. De verdad, mirad la evolución de precios, mirad el IPC, mirad la inflación de la peseta y mirad la que ha habido con el euro. Con el euro es casi inexistente, con la peseta había años de 25% de inflación. En serio, revisad eso. Que esto es como una mentira mil veces repetida. Que no, no, lo siento, no pasa a ser verdad. Luego, ¿llamar a Europa neoliberal frente a Estados Unidos? O sea, ¿Estados Unidos qué es? ¿Liberal y Europa neoliberal? ¿Cómo va esto? Porque ya lo he dicho muchas veces, reto a cualquiera que me diga un autor neoliberal o un teórico neoliberal. El neoliberalismo no existe. Milton Friedman es monetarista, Hayek es de la escuela austríaca... No hay pensadores neoliberales. No los hay. Neoliberalismo solo no es una excusa de cuando el socialismo sale mal y el intervencionismo sale mal. Llamarle neoliberalismo para no adjudicarle esas fallas al intervencionismo. Luego, una pésima idea en términos económicos y sociales, o sea, ¿qué está admitiendo? Que en términos económicos y sociales Estados Unidos es mejor que Europa. En términos sociales el socioliberalismo o la socialdemocracia de Estados Unidos es mejor que la hardcore de Europa. ¿Qué nos quiere decir con esto? En serio, ¿por qué tuitea de esta manera? ¿Por qué nadie le frena y le dice, oye, igual te estás pasando, igual es que te dice chorradas? Pues... De verdad, creo que es buena idea ir reflejando todo lo que va diciendo este hombre. Porque como tiene bloqueado a casi todo el mundo, está bien ir exponiéndolo. Ya iré poniéndoos más si os gusta, porque de verdad es una verdadera joya. Este vídeo es humor y parodia. Si le ha ofendido, toma la medicación que le ha dado el psiquiatra. Si le ha gustado, le recomendamos que se suscriba y le dé me gusta.